Matías Martín, ayer comparte una foto haciendo móviles para fútbol de primera, acaso en el debut del Diego como técnico de Racing en la cancha de ferro. Y ahora lo vemos, lo vemos en imagen, yo por lo menos lo veo en imagen. Matías, ¿escuchás? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí, Matías? Creo que no está escuchando todavía. A ver, ¿escuchás, Matías? ¿Estás escuchando? La cámara llega, a él juega con la cámara. Más, no nos escucha. Como en la época de fugitivos, todavía no nos está escuchando. Los escucho perfectamente, amigos. Yo simplemente quería camuflarme y disfrazarme de un papi del cole que está esperando a la puerta del colegio del profesor X, el profesor Javier. Oye, te vieron. No quería, no mirás, ya me mirás, me miraste a Taco. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andás? Bien. ¿A quién venís a buscar? ¿A Zoe? No, a mi hijo, Felipe. A Felipe, qué lindo. ¿En qué grado está Felipe? En quinto grado. Uy, la mate ya no quiere, ya está pasando mal en este momento. Lindo día hoy para venir a esperar. Acá, acá, lindo. Rayo del Sol, 40 grados, Capo Clemen. ¿Habrá un papá de un Benicio? Un papá, una mamá de un Benicio. ¿Hay un papá de Benicio? ¿Papá de Benicio? Sí. Benicio, papá de Benicio. Dante. No tenemos Dante. Fíjate un Salvador. Fausto, Fausto. León, León, Fausto. Baltazar. Baltazar. Felipe, Felipe. Felipe era la mamá de recién. Pedro, un Pedro tiene que ver. Es más, acá está Felipe. Hola, Feli, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? Hola, hola. Felipe, él es Felipe, se los quería presentar. Hay un guardia de seguridad, me podría meter por la ley mostrando que no le tengo miedo a nada. Escrachalo, hacelo mierda. De hecho, al guardia, una mamá de, ya te digo, alguna Zoe. Tiene que haber alguna Zoe Gotuso. Ámbar. ¿Alguna Elena? Ámbar, Elena Colache. Ya no hay más Umas, ¿no? E-Mas. Claro. Creo que ya no hay más Umas. Una Sofía. Ese está venido a droga. Ahora los quiero molestar. Sí, está venido a droga. Solo saber el nombre de los hijos que vienen a buscar. Ciro. Ciro, ahí Ciro. Nina. Y Nina. También. Ciro y Nina, ese no lo sacaron. Dos buenos restaurantes. Acaso Ciro Sorsoli podría ser uno de los hijos. También, claramente. Se enojó Ciro mucho con un periodista. Exacto. ¿Ah, en serio? A su tiempo, en Cosquín. ¿Qué pasó? Nada. No sabía. Mirá. Bueno, yo te digo porque vine hasta acá porque no hay humanos en la puerta de la emisora. ¿No está ahorita? Normalmente no hay humanos. No, pero no hay. En este caso, no hay vida. No hay vida inteligente. Es el calor, Matías. No saben lo que es esto. Es imposible. Están adentro con el aire. Ustedes no saben lo privilegiados que están. Nosotros los que estamos en la calle, ¿sabes las cosas que tenemos que aguantar? Las cosas que tenemos que... La patria movilera. Si encontrabas un Benicio, te ganabas 500 pesos Movicom, Matías, pero no está pasando. Pero no me lo... Está la mamá de Vera también. Ahí estoy viendo a la mamá de Vera. La Vera. O tiene tatuado Vera en la espalda, no sé. Para mí que debe ser su hija. Pero no me atrevo a acercarme porque... Ahora te dice, Vera era mi abuela. ¿Hay alguno en doble fila, Matías, que ya esté subiendo? Por Dios, no me hagas pasar este... Por Dios, qué calor. Qué calor. Qué calor, Dios mío. ¿Cómo se llama la criatura? Achivando como un... Santiago García, no, no puede más. Santiago García, como el famosísimo... Totalmente. Santiago García. Qué lejos se puede marcar, chocarlo. El fin de mañana, 38 grados, campo de deportes. Todo mal. Todo está mal. Todo mal. ¿Por qué tenés que venir a esta hora? Gracias, chicas, déjenos pasar. En modo heavy road. Vos decís que me quedé en la pile. ¿Y tenés pile? Vamos. Al club. Vamos al club. Vamos al club. ¿Por qué no vamos a ir al club? ¿Qué actividades es en el club? Nosotros vamos al Náutico Olivos. Bueno. Me gustaría ir. Mucho deporte te diría que no hay. Más náutico a la costa. Bueno, dejémoslo porque ya tienen que volver para Olivos. Muchas gracias, hasta luego. Qué viaje, acá está Olivos. Qué buenas relaciones estoy cultivando acá en la puerta con las... Mythical Incorrect Club. El mami hockey. Sí, no me atrevo. Guau, Matu. Qué buena llama esa. Guau. Estoy re flama, te digo. No puedo más. Si no tengo control de precios en el kiosco, verdaderamente... Ay, qué calor, señora. Es impresionante el calor que hace. ¿Puedo saber un poco de este calor que nos está atormentando? ¿Cómo se siente internamente? ¿El fuego interior está intacto? No, quema. ¿Mucho? Mucho. ¿Qué hizo hoy? Trabajé. ¿De qué? De médico. ¿De médico? De médica, bueno. ¿Dónde? En consultorios médicos Caracas. Caracas, justamente. Claro. ¿Salvó una vida hoy? Muchas. ¿Dónde nació? Venezuela. ¿Caracas? No. ¿Barquisimeto? Maracaibo. ¡Ay! ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Espresionante! ¿Cómo garpó esa Copa América? Hoy estoy, sí, la verdad que estoy aspectado y te quiero felicitar por Barquisimeto. ¿Estrañados? ¿Qué es lo que más extraña de Barquisimeto? El clima. Pero con este calor... Es que ya no es tanto el calor. Acá hace más calor que en Venezuela. Sí, claro. Cuando estamos en verano hace más calor que en Venezuela. Escuchá, Alberto, estamos peor que en Venezuela acá en cuanto al calor. Tenemos cola de gente. ¿Tu nombre? Marlene Balsa. Gracias, Marlene Balsa, eh. Los balseros, acasos. Hola, corazón. Quiero hablar con vos. ¿Cómo? Las nenas quieren hablar con vos. ¿Quieren hablar conmigo? Pero qué placer. ¿Cómo se llaman? Juana. Alevia. ¿Tú ya en UPD? ¿De qué quieren charlar, chicas? No sé. Bueno, de algo. De algo van a querer charlar. Todo para esta foto. ¿En qué grado están? Séptimo. ¿Qué están escuchando de música, Matías? Tienen el UPD... No, este año estuvieron del UPD. El último primer día de séptimo no se festejó acá. No le diste bola. No, la verdad que no. Somos nuevas. Un ídolo, ídola musical. ¿Cómo? ¿Quién te gusta de música? Tini. The Weeknd. Tini de Weeknd. Sí, sí, la conozco. Muy bien, Tini de Weeknd. Son nuevas en el colegio. Son nuestro público. ¿Canción favorita de Tini? Un beso, Madrid. The Weeknd. Uy, te más. The Year Tears. Guarda tus lágrimas para una nueva ocasión. ¿La versión con Ariana Grande o la versión sin Ariana Grande? Sí, sí. La original de The Weeknd. Totalmente. Qué linda. Y ya suena esta canción. Son nuevas en el colegio. ¿La están tratando bien? No quiero abrazarlas. Es un momentazo. ¿Son nuevas en el colegio? Pregunta Juan Ferrari. Sí. ¿En qué colegio iban antes? Al New Model. Al New Model International School. New Model. Yo puedo cantar el himno del colegio incluso. ¿Por qué las cambiaron, Matías? Y las cambiaron para ir al del Profesor X, al del Profesor Xavier, cuando se acerca Cartoner. ¿Acaso? Mientras nuestro equipo. Gracias, chicas. Muchas gracias, eh. Un beso. Que estén muy bien. El poderoso drama de la ciudad de Buenos Aires. El último móvil. Mira, luego. Es el último móvil porque este móvil es un móvil. Se están peleando los cartoners en una escena negropablesca. No, no, no. Se están peleando posta. Ah, bueno. Me da un poco de miedo. Cuando recién le pegó al carro, que acaso arrastre cartones por la calle para poder juntar lo suficiente. Ojo que me voy al pasto, eh. Sí, sí, ahí. Matías, el contraste de las dos argentinas. Mirá, 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 mirá. Mirá. No, está bien. Se están peleando. Se están peleando. ¿Hay escenas de pugilato? No, no, no. Hay escenas de discusión. En el momento que caiga el carro con el cartón, salimos todos corriendo. Y hay oficiales de la ley enfrente. Vamos a cubrir este hecho como corresponde. Está muy política y incorrect. Porque yo soy periodista y como me enseñó un día Daniel Arcucci, si yo estoy cubriendo un abierto de tenis y hay un golpe de Estado, yo lo puedo cubrir. En cambio, el periodista político que fue a cubrir el golpe de Estado no puede cubrir la final de rodillas. Tenés razón. Tenés razón. Le abrazo a Diego Arcucci. Este es como una de las personas más preparadas de la Argentina. Pará, pará. Es buena esta nota, eh. Es buena porque hay que comprometerlo con algunas cuestiones vinculadas a Chori Gávez. Que trague, que trague. Fuerza, te pido fuerza. Tenés que ser más fuerte que nunca. Porque hay un problemita acá, hay el problema de carácter social, ¿no? ¿Alguna reflexión para vertir en el aire de Urbana Play? No entiendo tampoco la situación, por qué está pasando. Pero hay oficiales de la ley. Matías, perdón. Y Guardia Urbana y División Palermo. Matías. Todo junto está mezclado acá. ¿Por qué estamos en Palermo? En el último Chori Gávez tuvimos 30 personas. ¿Podés comprometer al director de la radio con que nos deje subir un toque ese número? Queremos comprometer al director de la radio para que los 30 asistentes a Chori Gávez sean 35, acaso 40 el viernes último del mes de marzo. 31 de marzo. Yo iba a pedir 50. 50, dicen en el piso, pero yo no me quiero extralimitar. 180. Sabiendo el gran tipo que sos. Matías, negociá. Decís 100 para que te bajen. Claro. 150, dice él. Claro. Ah, 50. No, dijo 50. Dijo 50. Te pregunto. ¿50 les pregunto a ustedes? ¿Quién es 50? ¿50? ¿50? ¿Te llamás 50? ¿50 van a prepagar? 50 personas. 50 personas más la prepaga. Yo me tiro a 60. Se tira 60. El próximo Chori Gávez, 31 de marzo, aquí en Rabignani y Cabrera, 60 afortunados van a poder estar disfrutando de ver a Leo Gávez en vivo. Mirá la cámara de Paniela. Gracias, Andrés. Qué buena pela tiene Paniela. No, no escucho. Estás muy bien de pela, ¿eh? Estás muy bien de pela. Bueno, muchas gracias. Bajé a buscar gente, no había humanos. Los encontré acá. Paniela y ya la clarísima Paula le ofrece auriculares, acaso para tener un móvil. Está la fuerza del orden también ahí. ¿La fuerza del orden son convocadas por Pandiela? Está la policía ahí, ¿eh? Está la policía. La fuerza del orden y Pandiela son la misma cosa. Tenés razón. Tenés razón. Por eso Pandiela no se puso el traje de superhéroes, porque sabe que esta la laburan ellos. Ah, y porque algunos superhéroes no usan capa. Claro. Generando contenido, la chocaron a Kiara en una escena, un confuso episodio. Recién Kiara se ríe, pero un momento, atención, dejemos pasar a la señora que le está hablando muy cerca a su teléfono. Sí, Andrés Pandiela nos escucha. No, simplemente saludarte, Andrés, agradecerte por todo lo que haces por nosotros. La verdad que es muy emocionante poder escucharte acá. Nos gustaría también que nos devuelvas también una reflexión sobre qué te parece el programa. ¿Qué te pareció hoy el tributo a Sandro? Sí, cada segmento. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo la vivís? Lo vi a Sandro en el ascensor. Qué privilegio, ¿eh? Y te deleitó con alguna melodía, cantó algo, bailó, agitó su mano saludándote. Le dije, ¿qué podés hacer en 10 segundos? Y bueno, cantó. Qué lindo, cantó todo. En el ascensor, sí. Confesó. Bien, confesó todo. Confesores. Confesores. Bueno, gracias, Andrés, ya me podés devolver. Notón, notón, notón. Vamos a cerrar con un espacio dedicado a Clemente, que es el pedido solidario de una gata perdida. Sí. Está en tratamiento. Uh. Es una gata color champagne, champagne supernova. Comunicate al 5094-1474, si sos del barrio de Palermo y podés cruzarte a esta gata. Ahora, no está el nombre, aunque tal vez el gato no sea el animal que más responde al llamado por su nombre, ¿no? ¿Catito chiquito? Pero un poquito sí. ¿Responde el gato a su nombre? Le pregunta una milsa que tiene gato, un Juan que tiene gato. La respuesta es... Puede cruzarse por cámara, no hay problema. No, no responde a su nombre. No, no responde. Quizás sí, responde cuando lo que quiere y cuando quiere girar la cabeza va a hacer cantar. ¿Qué pasó? Uh, pasó una criaturita. No se mató una nena en bicicleta por una bajada a toda velocidad. El llanto vino después del golpe. El golpe fue mínimo. No pasó nada. Pasó un padre corriendo, ¿no? No, no. Venía a toda velocidad la nena. No podía controlar la bicicleta, ¿no? Entonces, me corrí. Pisó alguna raíz. Marto, no me deja mentir. Acá está la raíz del problema. Acá está con algunos puchos en zona vaping del Palermo. El vaping total. Fue volando y dobló curiosamente y fue sobre la calle sin... No pasó nada, ¿no? Por suerte. Por suerte no pasó nada. Pero si caía, te digo, metía unas volteretas que ni te lo explico. Bueno, no ha sido un éxito. Podés volver, Marto. Estuvo muy bien. Te admiramos mucho, Matías. Esto realmente fue conmovedor. ¿Habrá algo adentro de Cuarzo? Conmovedor, Matías. Dejando todo, ¿eh? Inclusive la salud. ¿Sabés cuánto contamina una colilla, Matías? Sí, es impresionante. Por eso teníamos un amigo que juntaba colillas en la playa. Porque cada una equivale a más de 100 litros de agua esparcido en el océano. Acá hay piedritas para los gatos y acá hay deposición de gato para que veas que esto es la realidad. ¿Cómo de gato? ¿Puede ser de perro? ¿Puede ser de una persona acaso pequeña también? Sí, también puede ser de una persona. Bueno, muchachos, no había... Quiero cerrar mostrándole la puerta de la emisora para que vean que no hay vida. Que no hay vida, ya no inteligente, sino vida de toda índole no se encuadra en nuestro queridísimo Cuarzo. Bueno, ahora llegó un ciclista, algunos de los que tienen que armar. ¿Lo de Laurita se suspende por el calor? No está Laurita. No sé qué pasó. ¿Qué pasó? Era uno de los motivos por los cuales yo quería bajar. Llega la comida de vuelta y media, el noble y querido Alejandro, en la puerta trabajando, siempre agradecido. ¡Veis el pasillo! Esto que está atestado de gente, lleno de fricks, como le gusta decir a Clemente, hoy no tiene... Hasta la puerta del estudio está cerrada, rarísimo. La puerta del estudio es cerrado, están grabando un programa ante la atenta mirada del productor, no podemos molestar. Y este ha sido el peor móvil de la historia. Gracias, Matías. Queremos agradecerles. Es un gran móvil y nos enorgullece también que como capitán de este barco no se te caigan los anijios y te expongas a la ola de calora, ¿eh? No te das una idea el calor que va a ser en minutos cuando baje. Hay un conflicto en la puerta y si hay conflicto los vamos a tratar. Bien, excelente. Acá es cuando Matías no sabe soltar el móvil. ¡Excelente! Pero hubo algún... es para mí antes. Ah, es para ti, ¿me pueden usar los datos, por favor? ¿Cómo no? ¿Dame, no? No necesitas. Matías. ¿Y el apellido? Martín. ¿Y el DNI, por favor? 21, blin, 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 blin. Contale que estás al aire. 632. Estás al aire para todo un país. Gracias. De nada. ¿Algo más? ¿Otro número? 21, 632. 2, 2, 1. 8. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Qué buen vino. El solucionador. El solucionador. El pacificador. El que... Pero, ¿qué hiciste, Patián? Donde hay un problema, una solución. Le di mi documento. Pero era... Persona desconocida. Pero era tipo... No sé por qué motivo. Pero era tipo Mercado Libre. Quizás te entregó algo que no le va a llegar nunca a nadie. ¿Qué trajeron? ¿Qué trajeron? Ah, es de OneRite eso. Es la merienda de OneRite. Y se la voy a llevar. Porque, ¿sabés qué? No se me caen los anijios. Y se lo voy a demostrar también al pelado. Y la jirafa. Nos metemos en el ascensor. Momento de perder la señal. Claro. Más no perder la línea. Los quiero mucho. Los veo en minutos. Nada más arriba. Con otro capítulo más del móvil inolvidable. Uf. Se lo extraña, ¿eh? Un poco de eco. Ahora que terminó el móvil. Se lo extraña. Vamos a...